Hola. Hola. ¿Estás estudiando geografía? Sí. Sí. Mientras tú te dedicas a enrollarte con la psicóloga, yo me dedico a estudiar. Yo no me he enrollado con la psicóloga. Bueno, nos... Nos hemos dado un... Un par de besos. Pero eso es una tontería. Ya. Son un par de besos. La misma tontería que conmigo, ¿no? No. No, porque por ella no siento nada. Lucas. ¿Sabes qué le regalaría yo a alguien de quien estuviese enamorada? Una bola del mundo. ¿Una bola del mundo? Para jugar con él, a cerrar los ojos y hacerla girar. Y señalar los sitios donde podríamos ir juntos. Tú sí que sabes hacer regalos. ¿Sabes la cantidad de lugares donde podríamos ser felices tú y yo? Mira. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ya. Pero nosotros estamos aquí, en San Antonio. Solo se tardan 12 horas en llegar al hemisferioso. Y en 12 horas seguirías siendo menos de edad. Dentro de un año cumplo las 18. Dentro de un año, dos meses y seis días. Bueno, pero... ¿Cuándo cumplan los 18, qué? Seguiremos aquí en San Antonio y mi padre seguirá siendo mi padre. Y seguirá queriendo matarte si me pones una mano encima. Eso no va a ser, siempre así. Me estás pidiendo que te espere. Pídemelo. Lucas, Lucas. Mira, que habíamos pensado hacerle mañana una fiesta sorpresa a Mariano. A Mariano. Por la noche. Fiesta sorpresa. Bien. Entonces te lo traes, pero no le digas nada. Vale. Venga. Hasta luego. Sí. Pero bueno. Y este niño es un niño, ¿no? Sí. Un niño muy pequeñito y muy curridizo. ¿Qué pasa? Que le estoy cuidando para sacarme las pelillas. Hola. Mira. Mira. ¿Qué pasa contigo? Qué guapo es. Ay, que sí. Uy, uy, el otro. ¿Qué pasa, guapo? Hola. 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 Perdón. Sí, que ya sé que cuidas perfectamente del bebé. Lo que pasa es que me da muchísima pena que ya no seas pequeña. Eras tan rica y tan... tan chiquitina y... Todo el día carcajada limpia. La alegría de la casa. Ya. Y que ya no me río, ¿no? Sí, sí que te ríes. Te ríes cuando estás con Lucas. Es que ayer os vi a los dos con el niño y... Me dio un vuelco el corazón. Igual tu padre y yo nos estamos equivocando. No sé, te es... Te estamos prohibiendo que seas feliz. Yo no quiero ser el palo en la rueda, cariño. Así que... Tú sabrás con quién quieres estar. ¿En serio? En serio. ¿Ya no hay más secretos? No. ¿Tú ni sientas? He andado a las doce. Es que yo ni... Ni calabaza, ni carroza, ni hada madrina, ni nada. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso. Esto. Esto es un regalo que tendrás que abrir dentro de un año, dos meses y cinco días. Hasta dentro de un año, dos meses y cinco días. A ver si lo entiendo. Esto es como una cartilla de ahorro y dentro de año y medio ¿te da los intereses? Si, algo así. A mí es que lo de ahorrar nunca se me ha dado bien. Yo me lo fundiría todo en un segundo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Dame tu dedo. A ver dónde nos llevan mis ahorros. Madagascar. África. Me gusta. Me gusta. Pero... no sé si podríamos. ¿Sabes qué me ha dicho mi madre? Que la pistola no registrada de mi padre la guarda ella en la mesita de noche. Bien. hasta la automática, ¿no? No te ríes. ¡Qué broma! Ay, te parió. Que no. Que me ha dicho que... que ella entiende que tú y yo... Bueno, que... que ella ya no va a ser un problema. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Todavía está tu padre Bueno Digo yo que un beso así en la comisura Tampoco es una cosa Es como pedir un adelanto Claro En caso de urgencias Te puede pedir un adelanto Te vas a pedir los adoradores, niño ¿Eh? A year ago, a year ago I used to tell my love A year ago, don't let it go Tonight 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 If I wish you're alive Give me another reason To be here tonight Tonight It will be